Buenos días hermanos, como están todos ustedes, contentos de estar en la casa de Dios, que gozo se siente de verdad estar en la casa de Dios, que respira una atmósfera como de oxígeno revitalizador. Este canto me recuerda como andaba yo allá afuera, como muchos andan a veces, se llama el hijo pródigo. Yo pagué mucho tiempo perdido, yo pagué mucho tiempo en error, por caminos que solo encontraba, la tristeza y amargo dolor. Mi experiencia fue triste, recuerdo, al vivir alejado de Dios. Como el pródigo yo me encontraba, sin destino, sin fe y sin amor. Mas ahora que ya soy de Cristo, mas ahora que ya salvo soy, yo le doy gloria a Dios y aleluya, y le canto con el corazón. Mas ahora que ya soy de Cristo, mas ahora que ya salvo soy, yo le doy gloria a Dios y aleluya, y le canto con el corazón. Sangi, y le doy gloria a Dios y aleluya, y le doy gloria a Dios y aleluya, y le doy gloria a Dios y aleluya. Más ahora que ya soy de Cristo, más ahora que ya salvo soy, yo le doy gloria a Dios y aleluya, y le canto con el corazón. Más ahora que ya soy de Cristo, más ahora que ya soy de Cristo, más ahora que ya salvo soy, yo le doy gloria a Dios y aleluya, y le canto con el corazón. Más ahora que ya soy de Cristo, más ahora que ya salvo soy, yo le doy gloria a Dios y aleluya, y le canto con el corazón.